Bueno, la Feria del Libro en Comodoro va a ser en el mes de septiembre, entre el 19 y el 29, así que ya estamos en todo lo que hace a la pre-feria, tomando contacto con algunos autores y conferencistas de Buenos Aires, de todo lo que es la Patagonia, y por supuesto también a los comodorenses. Así que ya estamos recibiendo muchísimas propuestas y trabajando fuertemente también para que en la feria tengamos un bloque y un espacio muy importante en todo lo que hace a la cultura digital y la alfabetización mediática, un programa que hemos comenzado a transitar en esta gestión y que la verdad que está muy bien recibido, no solamente por Comodoro, sino también por todos los municipios que han firmado convenios. Así que trabajando en esto muy fuerte y ya ahora también en los próximos días que vamos a estar en la ciudad de Coyhaique, tomando también contacto con distintas editoriales y escritores que también tienen interés de venir a Comodoro, así que bueno, ahí vamos a estar haciendo una presentación de lo que es esta feria, que bueno, justamente este año es la edición número 11 y que tiene en valor esto de ser reconocida como una de las ferias más importantes del interior del país. De carácter internacional, ¿no? Sí, siempre tenemos autores de distintos países, el año pasado vinieron de Chile y este año yo creo que vamos a tener la posibilidad de que vengan de una ciudad tan cerquita y tan hermana como es Coyhaique.